Buenos días, siendo las 8 y 10 de la mañana, iniciamos la última clase de este módulo de Derecho Laboral. Anticipadamente, pues, informarles que he estado revisando sus trabajos, los he recibido, si bien es cierto, no había acusado de recibir, pues, ya más o menos tipo lunes, yo digo que el miércoles, ya tiene las notas de todos los cuatro talleres, incluidos el de hoy. Listo, entonces, va a ser la clase un poco menos extensa, porque ya, pues, hemos consumido básicamente todo el contenido programático de la misma, desde la concepción de lo que Derecho Laboral, los tipos de contrato de trabajo, las jornadas de trabajo, las formas de terminación del contrato. Pues, vamos a analizar unos aspectos un poco, digámoslo así, más sustanciales. Listo. Al respecto, también tengo que manifestar que este link va a durar lo mismo, ¿no? Acuérdense que la vez pasada, apenas se vaya a terminar, yo les aviso para que vuelvan y se conecten por él. Entonces, vamos a reproducir el material de clase. Entonces, es necesario manifestar que en el Derecho Laboral, y especialmente en los derechos casos, en los cuales se está inmerso el debido proceso, también se llevan a cabo expedientes disciplinarios, ¿no? Y, pues, obviamente, el empleador va a encontrar, digamos, esa facultad disciplinaria cuando alguno de sus trabajadores, pues, no cumple con el reglamento interno de trabajo, y en especial, piola algunas de las normas conterías en él. Bueno, entonces, pues, es normal, normal que en el ámbito de todas las relaciones laborales, el ordenamiento jurídico colombiano impone unas limitaciones a la forma como el empleador puede dar por terminado con justa causa ese contrato de trabajo, ¿no? Porque, ¿qué pasa si él lo termina sin justa causa? Pues, efectivamente, va a haberse sometido y de alguna u otra forma verse sancionado por aquellas limitaciones que impone el código sustantivo del trabajo por haber efectuado un despido sin justa causa. Entonces, si nosotros miramos el artículo 115 del código sustantivo del trabajo, es claro que no va a producir efecto alguna, ¿sí? La sanción disciplinaria que imponga un empleador sin previamente haber dado la oportunidad de escuchar al trabajador inculpado, como a dos representantes también del sindicato al que éste pertenezca, sí, ese trabajador es sindicalizado, ¿no? Entonces, pues, para estos efectos, es importante mencionar que hay muchas, muchas referencias normativas al respecto, ¿no? ¿Alguien comentó algo? Creo que tiene el audio abierto. No sabe quién habló. Bueno, ya cerraron el audio. Entonces, como antecedentes, tenemos que la terminación de un trabajo, obviamente, sin justa causa y la posibilidad de imponer sanciones disciplinares por parte del empleador al trabajador va a obedecer a unas razones, ¿no? A nadie le van a imponer una sanción disciplinaria porque sí, porque ha sostenido la Corte Constitucional reiteradamente, ¿sí? Que cuando el trabajo y el contrato se terminan unilateralmente, es una facultad, digamos, ambigua, es una facultad bilateral que tienen tanto el empleador como el trabajador. Cualquiera de las dos partes puede extinguir unilateralmente la relación laboral, ¿no? Obviamente, atendiendo las causales que nosotros con anterioridad vimos. ¿Alguno recuerda cuáles son, cuáles son, mejor dicho, algunas de las causales de terminación del contrato de trabajo por justa causa si lo hacemos desde el empleador? ¿Alguno de ustedes la recuerda? ¿Alguno de ustedes la recuerda? ¿Son poquitas? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Hemos nueve conectados? ¿Alguno que mencione una causal para que pueda terminarse el contrato de trabajo por parte del empleador? Profe, ¿cuándo una persona hace algún hurto o está entregando información de la empresa a otras empresas? Esa sería una, dos causales, mejor dicho. Muchísimas gracias, sí. Sustraer cualquier tipo de elemento del lugar de trabajo, evidentemente, y dar información que está reservada solamente entre el empleador y el empleado. Entonces, obviamente, o son, obviamente, dos de las causales que contemplan nuestro ordenamiento jurídico para dar por término al contrato de trabajo por parte del empleado. Entonces, el despido en sí no es una sanción disciplinaria, sino una forma de terminar el contrato de trabajo. Eso lo menciona el literal H del artículo sesenta y uno del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, digamos que uno de los principales lineamientos que ha surgido, ¿sí?, del régimen disciplinario cuando lo relacionamos con el derecho laboral ha sido la determinación de los requisitos mínimos que debe cumplir el empleador para que en ejercicio de la facultad de subordinación pueda facultar y pueda sancionar legalmente a un trabajador. Por favor, cierre el lado del vídeo, volví a ayudir, porque tenía abierto el audio. Bueno, entonces, siempre que usted va a sancionar a un trabajador como empleador debe contemplar el debido proceso constitucional. Sin debido proceso, evidentemente, no hay nada. ¿Qué nos menciona el artículo veintinueve de la Constitución, que es en donde está, pues, contemplado el debido proceso? El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante un juez, un tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. De igual forma, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea desindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento. Como ven, del debido proceso se desprenden una gama amplia de garantías para las personas que efectivamente, pues, se ven sometidas a un proceso disciplinario laboral. No es algo normal que nosotros tengamos como trabajadores el derecho de defensa y contradicción frente a una falta disciplinaria que en algún momento se nos esté reprochando o que se nos esté indeligando en la relación laboral. Entonces, siguiendo este rotero, ¿sí? Vamos a bajar un poquito acá. Vamos a analizar los principios que rigen el debido proceso constitucional. Entonces, frente al derecho laboral, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que deben considerarse como garantías constitucionales el principio de la, mírese bien, presunción de inocencia y del indubio prorreo, los derechos de contradicción y controversia de las pruebas, el principio de parcialidad, impacialidad, perdón, el principio nula poene sin elegir, la prohibición contenida en la fórmula non vis evidente, que significa no se debe condenar o procesar a una persona dos veces por el mismo hecho y el principio de la cosa juzgada entre otros. Como ven, estos son principios que alcanzan rango constitucional. La presunción de inocencia, obviamente, todo mundo se presume inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario. El indubio prorreo es que toda duda que surge en el proceso disciplinario debe ser absuelta en favor del trabajador, porque usted cuando va a sancionar a alguien, debe estar, mejor dicho, convencido, más allá de toda duda razonable, para que la sanción surte a efecto, no estar convencido plenamente, no solo en derechos, sino en la situación fáctica que condujo a esta posible sanción. Derechos de contradicción. ¿Qué implica el derecho de contradicción frente a lo que tiene que ver con el derecho laboral? Pues evidentemente, usted tiene derecho a apelar, de alguna u otra forma, todo el caso que se le presenta en su contra, todas las pruebas que se le presentan. Si a usted le presentan pruebas en su contra, usted va a decir, ah, bueno, ya, sancione, usted tiene derecho a presentarla si la falta en verdad no ocurrió. Y lo que les había dicho del non vis in idem, que significa no condenar dos veces por el mismo hecho. Entonces, respecto a ello, el derecho laboral sancionatorio, como hemos visto, tiene evidentemente garantías en aspectos tanto administrativos como judiciales. Entonces, otro principio que nosotros vamos a tener en cuenta es el principio de legalidad. Este principio ordena que las conductas prohibidas, las sanciones aplicables, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición estén definidos en la norma. Sin embargo, entender, si a usted le van a sancionar, por lo menos la falta disciplinaria tiene que estar contenida en una norma de carácter laboral. Si lo van a sancionar porque usted comió en horas laborales, porque usted ingirió un alimento y resulta que eso no falta disciplinaria, ¿qué pasa ahí? Si evidentemente estamos ante algo atípico, algo que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Y al respecto, se nos habla entonces en este escenario de un concepto como lo es la tipicidad. Para la tipicidad, nosotros tenemos que saber que establece que las infracciones y las sanciones aplicables y la correlación que debe haber entre las unas y las otras deben estar descritas de forma clara, expresa e inequívoca. Entonces, desglosando este principio de tipicidad, debe haber obviamente un grado de culpabilidad del trabajador, un grado de gravedad de la conducta y la graduación respectiva de esa sanción. Esa infracción al deber del trabajador debe estar tipificada o cuando menos establecida en la norma laboral. O sea, el empleador no se puede venir e inventar la norma de buenas a primeras y decir, no, yo lo voy a despedir y lo voy a sancionar o lo voy a sancionar disciplinariamente por esto. Cuando menos tiene que tipificar, es decir, establecer cuál fue la norma que violó el trabajador, cuál es la sanción mínima, medio, máxima que al respecto debe imponer. Sí, porque obviamente si no hay tipicidad de la conducta nos enfrentamos ante el fenómeno de la atipicidad que es obviamente una falta de los elementos objetivos para que usted pueda sancionar al trabajador. Importante tener en cuenta esto. Frente al derecho a la defensa, otra de las garantías, digamos, importantes y fundamentales que tiene el trabajador al respecto, es indispensable que al inculpado se le formulen con toda claridad los cargos que contrae el pesa, proporcionándole información acerca de los documentos y pruebas que se sustentan. ¿Por qué? Porque usted le va a dar la oportunidad al trabajador de rendir los respectivos descargos y obviamente presentar aquellas pruebas que sustentan, digamos, ese cargo o esa posible sanción disciplinaria. Entonces, frente al derecho de contradicción y controversia de la prueba que ya habíamos explicado, pero vamos a ahondar un poquito más en él con el fin de obviamente hacer más claridad y mayor entendimiento al respecto. Entonces, el principio constitucional de contradicción de la prueba, ¿sí? Es una garantía que hace bien que debe ser respetada en cualquier variedad de proceso judicial o administrativo. Entonces, en sentencia C-830 del 2002, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente, mire, desde el punto de vista constitucional, dichas pruebas, ¿sí? Tienen su fundamento en la garantía de derechos fundamentales de acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho a la defensa de contradicción, en cuanto a ellos implican para las partes intervinientes del proceso, no sólo la facultad de acudir a la jurisdicción y lograr que se cumplan la plenitud de las formas propias del mismo, sino también la de aducir y pedir la práctica de las pruebas necesarias con el fin de controvertirlas de la contraparte y alcanzar la prosperidad de sus pretensiones o defensas de conformidad a las normas sustanciales. Entonces, palabras más, palabras menos, estos principios o este principio dígase mejor que tiene rango constitucional porque está contemplado en nuestra Constitución, no busca más que garantizar un juicio o un proceso disciplinario justo, justo, ¿sí? Que usted sea sancionado con todas las formas propias de ese juicio o de ese proceso disciplinario laboral, que las normas que allí contemplan como sanción no sean inventadas, lo dicho, lo que busca es darnos garantías como trabajadores sin igual de garantías que pues muchas veces podemos decir que se respetan, otras veces vamos a decir que no se respetan por la facultad que tiene, digamos, ese empleador de a veces despedir sin ningún tipo de contemplación al trabajador. Entonces, los principios de doble instancia e imparcialidad, esos son principios también importantes y la doble instancia surge ante la necesidad de preservar el principio de legalidad e integridad en la aplicación del derecho porque puede asegurar la posibilidad de corregir los errores en que puede incurrir el fallador en la adopción de una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Así como ustedes han escuchado que los procesos judiciales normales o los procesos ordinarios laborales normales hay una doble instancia cuando un fallo por ejemplo es no favorable para el condenado él tiene derecho a apelarlo, ¿cierto? ante el superior jerárquico de ese juez. Asimismo, si lo traemos al derecho laboral sucede en ese orden de ideas vamos a tener posibilidad de una segunda instancia y es una garantía esencial para preservar el debido proceso y además para entender y para mantener en columna la integridad de los derechos e intereses de los trabajadores. Entonces, para que nosotros tengamos derecho a esa doble instancia en el estatuto de la empresa y obviamente en su organigrama debe existir una jerarquía, ¿sí? obviamente que permita la participación de la autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría a la que obviamente emite el fallo disciplinario. Sobre la doble instancia, nuestra honorable Corte Constitucional ha sostenido que dicho principio se constituye en una garantía suplementaria para quien es investigado disciplinariamente, puesto quien sea sancionado puede impugnar ante el superior jerárquico la decisión, ¿sí? Por otro lado, el principio de la doble instancia exige la presencia de una persona autónoma, de una persona independiente, imparcial, neutral y objetiva, no solo en la relación obviamente con la decisión sometida a su revisión, sino en torno también a quien la profirió, es decir, no puede ser el fallador de segunda instancia supremamente amigo del fallador de primera instancia porque se va a ver afectado el principio de imparcialidad, principio que se busca y se desprende también de la justicia, ¿no? Porque obviamente uno cuando menos busca de que si lo sancionan, lo sancionen bien, ¿no? Con arreglo a todas las garantías constitucionales que tenemos como ciudadanos colombianos. Frente a la presunción de inocencia es una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso, ¿sí? Está reconocida en el artículo 29 de la Constitución y se presume inocente toda persona mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Aunque a veces nos encontramos en procesos disciplinarios o procesos judiciales donde ya la presunción es lo contrario, toda persona se presume culpable hasta demostrar lo contrario, ¿no? Muchas veces ha pasado eso de que nos hemos encontrado en ese tipo de situaciones incómodas en las cuales pues ya hay un fallo o ya hay un prejuzgamiento frente a cualquier conducta que ejecute obviamente un trabajador. Entonces, de ese postulado, sí, solo se puede declarar responsable al acusado cuando se termina el proceso, ¿sí? Que está rodeado de plenas garantías procesales y en el que se haya demostrado su culpabilidad hasta que eso no suceda nosotros no podemos hablar de que una persona es culpable porque se va a presumir inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio que conserve garantías, formas y demás situaciones pues que evidentemente acá es en el que entonces la presunción de inocencia se constituye en una regla básica sobre la prueba de acuerdo con la cual corresponde siempre al empleador la carga de probar que una persona es responsable por una acción por una omisión y obviamente lo que se conoce como el principio de onus probandi ¿qué significa esto? la carga dinámica de la prueba quien esté en mejor condición para probar un hecho debe hacerlo y en este caso es el trabajador el que debe ejecutar las actuaciones necesarias para demostrar la culpa del trabajador o sea no al revés el trabajador demostrar no es el empleador entramos entonces a analizar otro principio que de suprema importancia es el principio de non vis in idem que es el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y no solo se aplica a quien está involucrado en un proceso penal sino quien rige a todo el derecho sancionatorio pues el artículo 29 de la constitución que nos menciona compañeros que se aplicará este principio a toda clase de actuaciones judiciales y también de carácter administrativo entonces a ese respecto en un caso que se acusaba por ejemplo una norma del código laboral de violar el non vis in idem por facultar al empleador para imponer multas y al mismo tiempo para descontar salario cuando el trabajador se ajustara y se ausentara injustificadamente de sus labores la corte constitucional señaló que el principio en comento ordena al legislador atribuirle fuerza de cosa juzgada a las soluciones definitivas de las controversias judiciales frente a las sanciones aplicables que podemos destacar de ese tipo de situaciones al respecto estimados compañeros el uso de un listado de medidas disciplinarias junto con el establecimiento de un sistema de incentivos permite al empleador contar con un instrumento que encamine sus actuaciones sin llegar a tener que aplicar la medida que resulta más extrema al respecto que es la terminación del contrato de trabajo con justa causa en ese escenario pues obviamente se va a afectar al trabajador cesante y también a la empresa pues que va a tener que buscar un trabajador pues que cumpla cuando menos con las mismas características el mismo grado de especialidad y que efectivamente pues de alguna u otra forma cumpla con los cánones mínimos para sustituir a ese trabajador que ha sido cesado de sus funciones entonces en ese escenario la corte constitucional ha señalado que con el objetivo de respetar el debido proceso es indispensable que los entes de carácter privado fijen unas normas y unas formas que delimiten el uso de este poder entonces lo que va a obligar al trabajador obviamente a cumplir los alineamientos y al empleador a tener una serie de sanciones contenidas en el reglamento interno interno de trabajo para posteriormente sancionar al trabajador lo que se traduce en que esas sanciones vuelvo y digo no pueden ser inventadas no pueden ser llamadas de alguna u otra forma a existir sin que efectivamente no estén tipificadas en el ordenamiento tanto jurídico como en el ordenamiento interno del trabajo no sé si hasta acá tengan alguna preguntita para continuar con la clase cualquier pregunta la pueden hacer en este momento bueno perfecto no hay preguntas continuamos entonces con el material de la clase y evidentemente pues posteriormente haríamos el taller que es nota para ustedes ¿cuál es el procedimiento para aplicar las sanciones disciplinarias? mire que el código sustantivo del trabajo dentro del título cuarto capítulo primero regula lo concerniente al reglamento interno de trabajo y establece pues lo siguiente ¿no? como primera medida el procedimiento para las sanciones y el nuevo texto dice lo siguiente antes de aplicarse una sanción disciplinaria debe dar oportunidad al empleador de ser odiados tanto el trabajador inculpado como el representante del sindicato a que éste pertenezca no procederá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite o omitiendo este trámite siempre es importante oír los descargos del trabajador si usted de manera ilógica como empleador lo despide sin oírlo en descargos y sin tener cuenta el debido proceso disciplinario pues va a ser nulo obviamente se despido con justa causa así la tenga porque omitió una ritualidad y pues un derecho fundamental y mínimo como es el derecho a la defensa y a controvertir lo que se lee bueno al respecto el artículo el artículo o mejor dicho el decreto 2351 de 1965 fue una adición en el sentido de que señala la infectividad o inefectividad de la sanción que se aplica cuando no se cumple con el procedimiento establecido es decir que si se trata de una sanción se deberán pagar los tres salarios dejados de percibir y en caso de multa los valores descontados al respecto no sobra aclarar que no constituyen por ejemplo acoso laboral bajo ninguna desmodalidad y siempre que sean justificados y fundados en criterios objetivos y no discriminatorios los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre su subalterno pues tampoco lo hacen la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial institucional ni la formulación de circulares o memorandos de servicio pues encaminados a mejorar la eficiencia laboral porque pues este es un fenómeno que se ve ahorita realmente dentro del derecho laboral y en el ámbito de todas las relaciones laborales el acoso laboral ¿por qué decimos que es un fenómeno? porque particularmente todo el mundo está utilizando esta figura para manifestar algún tipo de acoso laboral sin que se constituyan todas las causales para el mismo o sea que un empleador exija de usted el máximo de su capacidad laboral no significa que lo está acosando le está exigiendo que cumpla con los lineamientos de la empresa y sobre todo con los lineamientos de tipo institucional diferente es el acoso laboral que se cumple cuando la persona que funge como empleador pues evidentemente lo que hace es por fuera del horario laboral exigirle más de lo normal más de las causas pues específicamente que están establecidas en el proceso al respecto hay que manifestar que tampoco constituyen acoso laboral las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con base en una causa legal o justa causa prevista en el código sustantivo del trabajo ni la exigencia de cumplir las obligaciones y los deberes que tratan los artículos cincuenta y cinco a cincuenta y siete de dicho código sustantivo del trabajo y también pues de las obligaciones que son propias del reglamento interno del trabajo ningún trabajador puede efectivamente ser despedido primero sin cumplir con los cánones del debido proceso es importante tener en cuenta esto que ustedes como trabajadores tienen derechos y no solo derecho a recibir la remuneración sino alguna época de sus vías se enfrentan a un proceso disciplinario laboral sepa que tienen garantías de tipo constitucional para defenderse no solo ah bueno me pusieron la sanción me echaron que bien no obviamente ustedes tienen derecho a defenderse y a que esa sanción sea retrotá y en caso de ser sancionados tienen derecho a una doble instancia ¿cuál es el procedimiento para terminar un contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador? entonces es claro que la terminación un lateral del contrato es una facultad que tienen tanto el empleador como el trabajador derivada del principio non adimpleti contract que consiste en la posibilidad que tiene una parte de la relación de extinguir una convención pactada cuando la otra ha incumplido determinadas obligaciones en cuanto a la forma como se debe llevar a cabo la terminación unilateral del contrato de trabajo pues el empleador va a tener muchas obligaciones entonces señala el artículo 62 parágrafo único del código sustantivo del trabajo que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción la causal o motivo de esa determinación posteriormente no pueden alegarse validamente causales o motivos distintos a las aquí determinadas entonces en ese sentido la primera de las obligaciones consiste en manifestarle al trabajador los hechos por los cuales se va a dar por terminado el contrato de trabajo sin que le sea posible al empleador alegrar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior entonces para la corte constitucional tal deber tiene dos propósitos fundamentales primero garantizar al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y segundo ítem impedir que los empleadores despiden sin causa a sus trabajadores alegando un motivo a posteriori para indemnizarlos entonces al respecto ha señalado la honorable corte constitucional en una de sus sentencias como la enlace 299 1998 lo siguiente la corte constitucional afirmó en la prenombrada sentencia que el parágrafo del artículo 62 del código sustantivo del trabajo debe ser interpretado de conformidad con el principio de la buena fe no es suficiente que las partes se valgan de alguna de las causales enunciadas para tomar su decisión pues es imperativo que la parte que desea poner fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la provocaron así la otra parte tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la relación laboral en el momento en el que se le anuncia tal determinación y pueda hacer uso de su derecho de defensa y controvertir tal decisión si están desacuerdo entonces como vemos el derecho disciplinario en materia laboral tiene unas garantías supremamente fundamentales protegidas no solo desde la constitución protegidas también por las principales instituciones que protegen la constitución en esencia estamos hablando de la corte constitucional podemos decir que estamos totalmente desamparados al respecto de que si me echaron yo no tengo nada más que hacer no efectivamente garantías constitucionales y procesales es lo que van a tener ustedes como trabajadores muchas muchas y nos ponemos a enumerar prácticamente son todas las del proceso ordinario en materia penal todas y cada una de ellas entonces si ustedes vamos a preguntarle a cualquiera de los que está aquí vamos a ver de los que ha estado aquí Andrea Gil de las garantías que hemos mencionado propias del debido proceso disciplinario ¿cuáles son las que usted destaca? pues yo creo que una de las principales es la presunción del hecho o sea que se compruebe de por qué me están sacando la presunción de inocencia y que la presunción de inocencia pues que no me pueden declarar ni imputar ninguna cosa que no haya hecho hasta que no lo demuestren con hechos con pruebas toda persona se presume inocente hasta demostrar lo contrario en un juicio y posterior fallo condenatorio es importante manifestar eso a ver otro participante que está aquí en el grupo Nidia Berrío que nos puede decir que otra garantía además de la presunción de inocencia es importante a la hora de un proceso disciplinario que nos puede decir al respecto que otra de las garantías que hemos analizado se puede analizar al respecto acuérdense que todo esto lo evalúo no solo lo que les dejo seguimos preguntando Lady Juliana Benavides Herrera de todo lo que acabamos de decir además de la presunción de inocencia que otra garantía fundamental tienen los trabajadores al momento de ser procesados disciplinariamente que nos puede decir al respecto filas que todo esto lo evalúo entonces siguiendo la tónica entonces el derecho a la defensa extiende su ámbito de aplicación por fuera de los procedimientos administrativos y judiciales y se hace oponible a los empleadores particulares cuando estos pretendan dar por terminado bilateralmente un contrato de trabajo por justa causa entonces el derecho a la defensa presupone dos principales obligaciones por parte del empleador la primera manifestarle al trabajador los hechos por los cuales va a ser despedido y la segunda darle la oportunidad de controvertir las imputaciones que se le hacen compañeros va a terminar el link entonces nos salimos y volvemos a entrar por el por el mismo listo profe buenos días buenos días creo que hablas con Yurani es que tengo problemas con el internet y el audio por eso no le pude responder ok listo entonces en este momento vamos a dejar el taller de desarrollo y clase listo ya en un momento se lo coloco en la pantalla a cada una de ustedes para que lo desarrolle y el otro la 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 Listo, vamos a reproducir en pantalla. ¿Lo ven? ¿Logran ver el Word con las siete preguntas? Sí, señor, profe. Listo. Las van a desarrollar. Tienen 15 minuticos para eso, ¿vale? Bueno, desarrollenlas y las envían, como ya sabemos, al WhatsApp, a mano, en Word, como quieran, como lo hemos hecho las anteriores ocasiones. Voy a dejar ahí en pantalla. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. ¿Mag En cuenta? Gracias. 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 Lloraba eternamente a ella hablando en nuestro celular, ni le entendíamos qué nos decía. Pobrecito. ¿Y cuántos años lleva, mamá? Es como ver a usted y a mi papá. Sin separarse uno para nada. Por favor, pueden apagar el micrófono. Gracias. 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 Como van, no he recibido ni el primero. profe nosotros minutos por favor lo estamos resolviendo Gracias por ver el video Gracias. 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 Ahí dice inclusive, miren, taller clase 4, para hacerlo ahorita. Listo, ya me entregó aquí la primera persona, necesitamos los otros 13 talleres. Gracias. 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 Omitir, ahí dice omitir, ¿cuál es el paso que no puede omitir un empleador? Gracias. 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 Vamos entonces a reproducir, pues ya que algunas personas han presentado el taller y para los tiempos de la clase, un material infográfico respecto a lo que es la terminación del contrato de trabajo y lo que tiene que ver en esencial con las formas de mutuo acuerdo en el mismo listo. Gracias. 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 poniéndole los ingredientes paso a paso y que a veces, si a lo último no le agregamos algo, ya no nos funcionó y se nos cayó todo. Entonces, si quieres, pues tú me dirás, podemos ir diciéndoles a las personas como cuáles son esos paso a paso, con unos ejemplos, como para que veamos en la práctica y como ponerle la lógica que requiere, digamos, hacer un proceso de estos para poderlos entender mejor. Por supuesto, me encantaría y de hecho me da pie lo que tú comentas a dos cosas. La primera de ellas es que todas las personas que nos están viendo, si ustedes tienen alguna pregunta para Clara, por favor, a través del chat que estamos en vivo y en directo, realícenlo y nosotros vamos a procurar escalarlo a Clara. Y si en el momento no lo podemos responder, déjenlo en la sección de comentarios del video, que se nos cae en la cara de la vergüenza, pero vamos a molestar a Clara diciéndole, por favor, que nos ayude a resolver las preguntas que no podamos resolver en vivo y en directo y que se hagan en diferido. Y Clara, tú planteas una cosa que a mí me parece muy importante y que yo siempre menciono cuando se trata de aspectos normativos, que uno tiene que pensar primero en el por qué, cuál es la finalidad de la definición normativa y luego en el cómo lo hago. Entonces, tú traes a colación algo muy importante que me parece a mí y es que finalmente instaurar con esta sentencia o aclarar el fin de todos estos procesos disciplinarios es un mecanismo de protección del derecho del trabajador, ¿no? Así como el empleador tiene la responsabilidad y tiene unos derechos y unas obligaciones, el trabajador también tiene como empleado unos derechos y unas obligaciones. Y si yo te entendí bien, es finalmente la finalidad de los procesos disciplinarios un mecanismo legal para proteger esos derechos del trabajador. ¿Lo comprendí bien? Sí, porque digamos que, y precisamente la sentencia de la Corte hace mucho énfasis en eso, y es que por Constitución todos tenemos derecho a un debido proceso, a controvertir unas pruebas, a llevar unos testigos o a llevar unas pruebas a un proceso para yo poder demostrar como trabajador que no incurrió en la falta, que me están endilgando, que me están diciendo en qué me equivoqué, y yo también como trabajador tengo ese derecho. Entonces se trata, obviamente, de proteger el derecho del empleador de mantener su poder disciplinario, de establecer qué pasó en determinada situación, pero también del trabajador de que al momento de que el empleador tome una decisión, pues la haga con todos los elementos para poder decir, sí, señor, se incurrió en una falta, lo demostramos, usted no demostró lo contrario, entonces ahora sí tomamos la decisión. Es importante que todo este proceso disciplinario y hacerlo bien, porque a lo último, desde que lo estamos haciendo, debemos hacer de cuenta que ya estamos sentados ante un juzgado, porque cualquier trabajador está en todos sus derechos de demandar esa decisión, ante un juez, decir, señor juez, me deben mi indemnización, ese despido fue injusto o fue ilegal, que aquí hay una cosa muy importante, que ahorita cuando estemos hablando un poquito más del proceso vamos a ver esas diferencias para darle como la importancia que tiene todo el proceso, entonces siempre como hacer todo, como si ya estuviéramos en una audiencia demostrando por qué a ese señor no lo indemnizamos, por ejemplo, o por qué lo suspendimos del trabajo, y todo eso, pues entonces viene detrás de ese proceso, tenemos que tener todo, tanto trabajador como empleador, las garantías para poder llegar a una eventual reclamación y podernos defender. Magnífico. Clara, y cuéntanos entonces, aclarado la cual es esta finalidad de los procesos disciplinarios, ¿cómo lo debemos de hacer? ¿Cuáles son las reglas, unas cosas, digamos, muy concretas que todos podamos acordarnos fácilmente, en el caso eventual de que un trabajador no esté cumpliendo con los acuerdos que hicieron las partes, ¿cómo debemos de hacer ese proceso disciplinario con el trabajo? Bueno, listo, a ver, la sentencia, digamos que empieza por, el primer paso debería ser como una citación a un acta de descargos, pero nosotros recomendamos que previo a esa citación, pues exista como un formato de un reporte de una falta, porque así, digamos que hay una forma como de relatar de manera objetiva qué fue lo que pasó. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que con seguridad a todo el mundo se le ha presentado y es que el trabajador llegue bajo los efectos del alcohol. Eso tiene otras implicaciones y seguro van a subir unas preguntas como lo podemos devolver, lo dejamos, no lo aceptamos, que sí trabaje ese día, que no trabaje, digamos que eso es otro tema, pero desde el punto de vista, pues, como de empezar a configurar el hecho y la falta y el proceso que sigue, vamos a suponer que una persona llegó bajo el efecto del alcohol, entonces, quien se dio cuenta en la empresa, sea un supervisor, sea tu jefe, pues va a poder tener como un formatico donde dice, Pedro Pérez hoy se presentó a su turno de las 7 de la mañana, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Aquí también voy a hacer énfasis en algo y es que nosotros como empresa no podemos prejuzgar, no podemos dar por hecho situaciones, no podemos decir, es que usted llegó borracho, usted llegó, no, aparentemente, o sea, yo veo que usted no está como en condiciones de trabajar, yo veo que usted está hablando de incoherencias, voy a hacerle la prueba de alcoholemia para ver si puede entrar a trabajar o no, supongamos que ese sea el caso. Entonces, digamos que ese reporte es un insumo muy importante para que cuando a nosotros como gestión humana nos llega a la situación, el hecho, pues tengamos ya como ese primer paso de la carta de navegación que vamos a seguir para desarrollar todo el proceso. Entonces, digamos que es algo que nosotros recomendamos, pero no es que sea obligatorio tener. Ya después, entonces, hay una citación, o sea, ya la empresa dijo, sí, esto hay que investigarlo, tenemos que mirar si esta persona si incurrió en esta falta, vamos a citarlo en los descargos. La recomendación, y por obvias razones, es que todo sea por escrito, se le hace entonces una citación a unos descargos. Surgen preguntas que estoy segura que les ha pasado, es que el trabajador no quiso firmar la citación, entonces, a veces pasa que la dejan así, y eso no se puede dejar así, porque no puedo probar después, que yo sí lo cité. Cuando un trabajador se niega a firmar la citación a descargos, dos testigos ponen, que son testigos de que les leyeron la citación, que está citado para el día 20 de febrero, a las 3 de la tarde, en la oficina de gestión humana, y que no quiso firmar, y ellos simplemente firman en reemplazo. ¿Por qué es importante esto? Porque si el señor el otro día no aparece en los descargos, pues la empresa ya cierra el proceso, y dice, no quiso ejercer su derecho de defensa, y ya ahí puede tomar una decisión, con las pruebas que tenga. También es importante, en esa citación a los descargos, hacerle saber al trabajador que tiene el derecho de estar asistido, acompañado por dos testigos, y si es una empresa que tiene organización sindical, por dos personas pertenecientes al sindicato. Y también se le dice, en esa citación a descargos, las pruebas que tiene la empresa para tratar de comprobar esta presunta falta, son X. Entonces, puede ser la prueba de alcoholemia que le hicieron, donde efectivamente salió, pues que estaba en un grado de alcohol no permitido para trabajar. Puede tener testigos, puede tener videos, todas las pruebas que la empresa tenga, se las debe hacer conocer ahí en ese momento. Compañeros, se va a terminar el video. Volvemos, ingresamos por el mismo link, por favor. Sí, porque digamos que toda esa formalidad del derecho de defensa y de todo lo que tenemos que cumplir, pues es como si fuera una pequeña audiencia dentro de la empresa. Es muy importante que todo quede por escrito, porque precisamente yo tengo que probar que cumplí como con todo, y todo tiene que quedar, ahorita cuando pasemos a los descargos como tal, les doy como esos tips. Entonces, en esa situación es muy importante que la persona sepa que tiene derecho a presentar sus pruebas también, y esa persona dentro de las pruebas, por ejemplo, puede tener testigos. Esos testigos que lleva esa persona sí pueden hablar, porque precisamente hacen parte de la defensa del trabajador. Pero cuando son testigos que simplemente van para presenciar que no se les está violando el derecho de defensa, que todo lo que quedó consignado fue lo que la persona dijo, esas personas no tienen ni voz ni voto, como se dice, pues digamos que más formalmente. Ellos simplemente son unos espectadores que el día de mañana le pueden servir tanto a la empresa como al trabajador para decir, sí, esa audiencia o esa diligencia de descargos, audiencia de descargos que algunos lo llaman, cumplió con las formalidades de ley. A él no lo obligaron a decir, a él no lo obligaron a aceptar, todo lo que él dijo fue lo que quedó consignado ahí. Me van a preguntar, y seguramente se están preguntando en este momento, y qué rico que conectemos ese tema como con la situación actual. ¿Puedo hacerlo vía Zoom? Pues, ¿puedo hacer unos descargos virtuales, por decirlo de alguna manera? Mi respuesta sería que sí, pues porque de todas maneras, de todo queda prueba, se le informa al trabajador, pues que se están grabando entonces esos descargos, obviamente con toda la formalidad, pero sí pueden ser una prueba. En esta situación hay muchos casos en los que la persona puede estar en trabajo en casa, puede estar ya en otro lugar, está con restricciones para salir por el tema del COVID, pero eso no nos puede impedir a nosotros entonces ejercer los derechos que tenemos como empleador de establecer si hay algunas faltas o no. Entonces me adelanto de pronto algunas preguntitas que podrían hacer, porque me parece que es un tema como muy actual. Me van a preguntar también, bueno, ¿y qué tiempo de anticipación tenemos que tener para citarlo entonces a esos descargos? Voy a hacer aquí un paréntesis, porque dentro de esos principios, digamos que están consagrados, pero que no están como delimitados en tiempo, hay un principio que es desde la inmediatez. A mí muchas veces me llegan ahora en febrero, es que en diciembre el trabajador hizo tal cosa, no hay nada que hacer. A no ser que apenas la empresa esté teniendo conocimiento de un hecho, que es diferente, porque desde cuando la empresa tiene conocimiento de la falta, ahí empieza, digamos, una inmediatez, que ni la corte, ni la ley, ni nadie ha dicho es un día, dos días, diez días, cinco días, no lo han dicho, pero que sea algo como razonable para recaudar pruebas, hay veces que el trabajador está en descanso, pues no podemos interrumpir el descanso del trabajador para venir a hacer unos descargos si está en vacaciones, listo, hay una razón justificada para retrasar un poquito el proceso. Pero digamos que debe haber una inmediatez entre el conocimiento de la empresa de la falta, la apertura y la realización del proceso disciplinario y la toma de la decisión, porque esto nos lleva también a un fin, esto tiene un principio y tiene un fin. Entonces, normalmente, se da un día, pues las 24 horas, como para que la persona pueda armar su defensa y después no me dejaron prepararme, no me dieron tiempo de hablar con mis testigos, no me dieron tiempo de conseguir la prueba X en el hospital donde digan que yo sí fui, cuando, por ejemplo, no tienen una excusa para asistir, pero realmente sí la tenía. Situaciones como estas, pues digamos que hay que darle como un tiempo al trabajador, porque muchas veces pretenden que son las ocho y a las nueve se presentan recursos humanos que vamos a hacer una diligencia de descanso. Se los hacen, pero se los tumban. Ya, o sea, tiene que tener... ¿Tienes algunas preguntas ahí? No, y te digo, pues, que acá hay un montón de preguntas, de hecho, pues, si tú quieres, vamos introduciendo una de ellas que hace Andrea Jaramillo y Andrea nos dice, ojalá pudieran tocar el tema de los procesos disciplinarios en estabilidad laboral reforzada. En esos casos, digamos, excepcionales, diferentes, ¿hay alguna variación frente a esos procesos disciplinarios? La variación en los procesos disciplinarios realmente no la hay. La hay es al momento de tomar una decisión de una eventual terminación de un contrato si la persona tiene un fuero que la protege, un fuero de salud, un fuero de maternidad, un fuero sindical, o sea, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Pero como tal, el proceso disciplinario no... La empresa no tiene por qué dejar de hacerlo. Muchas veces sí me pasa, me preguntan, pero es que ya están embarazos, pero ¿cómo le hago un proceso disciplinario? No importa, es que ya está prestando servicio, perdón, me he quedado así. Está prestando el servicio, está en plenas condiciones de cumplir con su trabajo, si hay que hacer un proceso disciplinario, se hace. Y ya obviamente hay que ponerle mucho cuidado a una decisión de una terminación de un contrato de personas que tengan fuero. Pero digamos que el poder disciplinario que tiene el empleador frente a una persona con fuero no se puede detener por el hecho del fuero. Ya, ya. Muy bien. Y Andrea, por favor, confirmanos, esto resuelve tu inquietud. Acá hay otras preguntas que nos están haciendo, permítame, yo elijo una de estas. Cuando tú estabas hablando sobre notificarle a la persona que hay un llamado a descargos para reunirse, darle el tiempo para que arme su defensa, recolecte sus evidencias. Aquí Claudia y también Andrea Jaramillo nos preguntan y nos dicen las notificaciones que se hacen en ese llamado a descargo ¿es válida cuando se hace por medio del correo electrónico? Yo creo que sí. Y ahora, incluso ese tema cobra más vigencia por efectos como de la distancia en la que se están presentando algunas prestaciones del servicio. Desde que uno pueda demostrar que es el correo electrónico de la persona que lo recibió, ojalá ponerle en el envío confirmar recibido y leído pues en la medida de lo posible. Pero sí, se le puede hacer como una trazabilidad al correo y es el correo que la persona también tiene registrado en la empresa. Ojalá también si tiene un personal a los dos correos se le podría hacer la citación. Sí, ahí yo complemento con asuntos de tecnología y es que usualmente estos correos electrónicos que son empresariales, por eso es muy importante que hayan correos electrónicos empresariales porque es el mecanismo oficial de comunicación con los trabajadores tiene trazabilidad y tecnológicamente se puede identificar cuándo se envía un correo, cuándo lo abren, cuándo está leído, aunque la otra persona no responda que leyó el correo electrónico. ahí también hay un conjunto de herramientas tecnológicas pues que sirven para todo lo que son las dinámicas y las relaciones de los procesos entre el empleado y el empleador. Y Clara, acá también nos preguntan si con relación a ese proceso que tú describes la empresa puede ser la que lleve los testigos y no el trabajador. Si la empresa necesita testigos para comprobar esa falta y para que el trabajador digamos pues los pueda controvertir, yo pienso que sí. Hay muchas situaciones y la verdad es que es imposible incluso en un reglamento de tantas normas prevenir, pues prever cuáles van a ser las situaciones que se van a presentar pero si hay alguna situación en la que los testigos de la empresa pues pueden dar fe de lo que pasó o pueden apoyar digamos el proceso a favor de la empresa o sea, la empresa también tiene todo su derecho a llevar sus testigos. Perfecto, gracias. Clara, Carmen, confirmanos por favor si esto resuelve tu inquietud como te digo. Clara, hay muchísimas preguntas, voy a hacer un par más y continuamos en esta conversación recuerden que las que no alcancemos a resolver acá entre al cuando termine esta transmisión entre a la sección de comentarios del video y ahí haga la pregunta que molestaremos a Clara para que nos ayude a resolverla. Una última pregunta antes de avanzar muchas gracias Clara antes de avanzar con la entrevista que hemos preparado el día de hoy aquí Natalia Carolina Pérez nos dice si el trabajador firma la citación a descargo y no se presenta a la mínima y tampoco manifiesta una justificación ¿qué se debe hacer en ese caso? Si el trabajador no se presenta a los descargos después de estar debidamente citados entiende que renunció a su derecho de defensa porque la empresa tampoco tiene por qué estar persiguiendo a un trabajador hasta que él quiera digamos comparecer. La citación que se le hace a descargos también nosotros recomendamos que se le ponga pues que la no asistencia a la diligencia a descargos se entiende como una renuncia al derecho de defensa. Obviamente si presenta luego una justificación si presenta una incapacidad médica o una situación que se le presentó pues que uno pueda comprobar pues ya es diferente pero si deliberadamente el trabajador no quiso asistir pues entonces la empresa no se puede quedar ahí la empresa tiene que seguir con las pruebas que tenga ya mirar si está en capacidad y probatoriamente puede sustentar una decisión. Perfecto. Y Char, ahora yo tengo una pregunta para ti una curiosidad con relación a todo este proceso. Vamos a suponer que la falta que comete el trabajador es una falta muy grave por ejemplo un trabajador que es sorprendido en el acto robando o dañando intencionalmente dañando una maquinaria productos de la empresa o que por ejemplo comete una falta como agredir a un compañero de trabajo físicamente en esos casos donde hay unas situaciones tan extremas tan límites ¿qué es lo que pasa con ese debido proceso? ¿hay alguna variación? ¿hay una posibilidad legal de retirar a la persona inmediatamente? ¿qué es lo que sucede en ese tipo de escenarios? Mira la Corte Suprema de Justicia siempre sostuvo digo sostuvo porque hubo una variación el año pasado a finales del año pasado como el despido no es una sanción sino que el despido es una terminación unilateral del contrato de trabajo por voluntad del empleador que no requería un proceso disciplinario previo es decir si hay una justa causa usted no está obligado a hacer un proceso disciplinario para establecer digamos la justa causa como tal nosotros recomendamos de todas maneras hacerlo no ponerlo como una obligación en el reglamento pero si de pronto hacerlo porque si uno logra en unos descargos la confesión del trabajador si yo cogí eso que no era mío yo dejé perder la mercancía yo hice esto pues es mucho más fácil ir a defenderse en el proceso porque ya hay una confesión digamos que allanaría mucho camino si el trabajador confesara la falta en unos descargos pero de esta manera la Corte decía no es obligación si hay una justa causa usted puede terminar pero la sentencia de unificación 449 del 2020 que ahí les dejó el trato para que la consulten si quieren la Corte si dijo no así haya una justa causa usted tiene que darle la oportunidad al trabajador de escuchar de que él se pueda defender puede que no necesite el rito digamos de todo este proceso disciplinario porque vuelven y dicen no es una sanción como tal pero es como un principio mínimo del debido proceso así es de la justa causa y así esa vaya a ser la decisión que se vaya a tomar pero si se le debe dar como la oportunidad bajo los parámetros de todas maneras como de un debido proceso de inmediatez de un tiempo razonable entre la falta y el momento en el que se va a tomar la decisión de que si se ha escuchado entonces si hay una variación porque antes no era una obligación hacerlo pero esta sentencia vino a decirnos si vamos a tener los mismos principios básicos del debido proceso así haya una justa causa y así esté comprobada por el empleado y hay algún escenario en todos tus años de experiencia en los que tú digas mire señor empleador en estos escenarios en los escenarios donde yo le digo usted de una vez tiene que tomar una decisión no es digamos pertinente jurídicamente seguir todo ese proceso de descargos te lo menciono porque por ejemplo en psicología nosotros tenemos una responsabilidad legal y es que si observamos estamos atendiendo una persona observamos que algo que nos dice la persona puede poner en riesgo la vida de ella misma o la vida de otras personas estamos en la obligación legal casi que de violar el derecho a la confidencialidad y denunciar o violar ese derecho y hablar con las personas que sean pertinentes para proteger el derecho a la vida hay alguna cosa equiparable en un escenario en el que tú digas aquí a un empleador definitivamente le recomendaría avanzar directamente con el proceso de despido y omitir todo el proceso disciplinario o no hay ningún escenario que tú hayas tenido esa situación he tenido las situaciones en las que uno ve que ese proceso no va para ninguna parte o que el empleador tiene unas pruebas que definitivamente no podía hacer valer entonces que es mejor no enredarse le voy a poner un ejemplo que me sucedió hace poquito en una empresa que había un trabajador en plena pandemia pues en pleno momento de cuidado de las personas un compañero de trabajo lo grabó en una cantina del pueblo Tomás viviendo sin tapabocas conversando con gente entonces decían claro eso es un incumplimiento a los protocolos de bioseguridad y yo les decía tienen toda la razón pero ¿cómo se obtuvo esa prueba? pues yo no a poco me puedo saltar principios de intimidad de libre desarrollo de la personalidad y decirle vea esta es la prueba que nosotros tenemos porque lo grabaron en la calle pues a ninguno nos gustaría que fuéramos grabados en la calle sin decirnos que nos están grabando entonces uno le dice al empleador ¿para qué se va a arriesgar con esa prueba si finalmente esto ante un juez se le va a caer? ¿por qué? porque es que estamos violando también otros principios para poder obtener la prueba también les decíamos pues busquemos otra forma de crear esa prueba pues de pronto puede ser una declaración juramentada de un testigo y dice yo lo vi a ese señor a tal hora tomando en el pueblo con X personas ya es diferente porque digamos que es una prueba un poquito más contundente que coger y violarle el derecho a la intimidad de una persona con la excusa pues de que además porque estaba por fuera de la empresa también tenemos que tener el límite de que hay situaciones que yo puedo controlar dentro de la empresa pero otras que yo por fuera por más que quisiera no puedo controlar ya son de la vida de la persona entonces hay situaciones también en las que uno le dice al empleador y me voy a adelantar un poquito también como vea el proceso está flojo o es un proceso muy complejo si puede buscar un muestro acuerdo con ese trabajador pues también busque como una salida negociada y no se enrede con un proceso a veces uno ve que le va a salir más caro incluso por los honorarios del abogado meterse en un proceso o en una sanción que pueden evitar hay situaciones yo creo que en esto no hay blancos ni negros hay muchas zonas grises en las que el empleador tiene que ponerle el sentido común tiene que ponerle la lógica tiene que ponerle el sentido práctico a las cosas los procesos en Colombia se demoran mucho hay procesos en los que solicitan sanción moratoria por decir algo porque entonces aprovechan y dicen que es más liquidado y ya pido un montón de reclamaciones que el empleador no previó y una sanción moratoria es un día salario porque había retraso y un proceso de demorarlo cuando era una indemnización de un salario mínimo por decir algo una persona de un salario mínimo y tenía un contrato a término indefinido lleva apenas un año hay que mirar y sopesar como la situación yo creo que la gracia del abogado también está en eso no es frascarse solamente en lo legal sino como mirar un conjunto de las cosas y hacerle ver al empresario muchas veces cosas que él no conoce del desgaste de un proceso muy bien gracias Clara creo que hemos aprendido muchísimo nos estabas contando sobre esas características que debe tener el proceso disciplinario ¿hay alguna que se nos haya quedado por fuera que creas que es muy importante que tengamos presente para redondear este tema de los procesos disciplinarios? hay algo muy importante sí todavía me falta desarrollar un poquito como del resto pues como de las formalidades vi una pregunta que hace una persona aquí en el chat muy importante y es si para imponer un llamado de atención hay que hacer un proceso disciplinario y la respuesta es sí el llamado de atención es un proceso disciplinario y muchas veces lo vemos como algo muy sencillo como ah no es que es un llamado de atención con copia de la hoja de vida listo vea usted hizo mal esto y tenga su llamado de atención pues el llamado de atención así no tenga la implicación económica de una suspensión también es una sanción hay que hacerle proceso disciplinario y también estoy segura que les ha pasado y que pueden decir pero es que tampoco justifica hacer todo un proceso hecho el desgaste pues es una persona buena es una persona que si llega tarde a veces entendemos por la situación todos estamos con los niños pero que trate como de mejorar un poquito esa conducta y también hay un término medio que nos dice venga no se desgaste pero hagamos un acte de compromiso que la persona ya vea si estoy fallando pero yo como empleador no me desgasto si yo sé que no va para una sanción disciplinaria que no lo amerita o que se le quiere dar la oportunidad a la persona pues hay como un término medio que no es legal pues no es que esté en la ley pero digamos que en la práctica nosotros lo hemos implementado y hagamos como una práctica de compromiso y si le advertimos a la persona la próxima vez pues vamos a tomar las medidas del caso pero como te decía es una zona gris en la que el empleador también se puede mover y no desgastarse mucho siguiendo ya como con el tema pues ya vamos para los descargos una recomendación para los descargos es que se tenga como una plantilla ya como preelaborada con las preguntas como básicas hay una pregunta muy importante que siempre se debe hacer en los descargos al trabajador y es si él conoce el reglamento interno de trabajo todos contestan que no entonces nosotros tenemos que contra preguntar pero el reglamento está expuesto en algún lado de la empresa o sea está visible para los trabajadores ah sí listo entonces la excusa no es que no tengamos reglamento lo tenemos de estar a vista ya hay problema el trabajador si lo lee o no lo lee porque es que siempre contestan lo mismo como si con eso se fueran a excusar y no hay falta porque no yo no conozco el reglamento el reglamento la empresa tiene la obligación de publicarlo y me imagino pues que lo cumplimos y en esa medida pues entonces siempre bueno como hacer ver siempre pensando que el juez ya está leyendo los descargos que sí tenemos y que lo tenemos a la disposición del trabajador para que lo conozca entonces tener como modelo de preguntas y también a veces los abogados les ayudamos un poquito a aterrizar esas preguntas porque cuando hacemos preguntas muy abiertas a veces no nos llevan a nada porque el trabajador busca la forma de escurrirse por decirlo de alguna manera y no aceptar entonces es como tratar de hacer preguntas más bien asertivas es cierto sí o no que usted se presentó bajo los efectos del alcohol distinto a usted cómo se presentó no yo me presenté súper bien yo estaba en plenas condiciones para trabajar pero si uno lo lleva como que diga sí o no pues ahí podemos ir de pronto teniendo más bien una confesión de la falta y se nos hace mucho más fácil más cortos más prácticos los descargos muy importante tú mencionaste ahorita dentro de los ejemplos que pusiste que vieron al trabajador que está robando pues me centro en el resto del robo porque nosotros también tenemos que tener mucho cuidado cuando la conducta del trabajador está rayando con un hecho delictivo porque nosotros no podemos decirle es que lo despedimos porque usted hurtó si nosotros en la carta de despido fundamentamos ese despido en un delito por ley estamos obligados a denunciar penalmente a esa persona eso es otro proceso el más enredado del mundo porque si esa persona sale absuelta en el proceso penal nos toca indemnizar entonces uno más bien le dice démosle un manejo distinto miremos en el reglamento miremos en el contrato cómo podemos por esa misma razón pero de una manera diferente de decirlo y que vamos a aplicar la justa causa entonces no cumplir los procedimientos facilitar que la empresa de la pérdida del dinero de la empresa son formas muy distintas de decir en el fondo lo mismo porque muchas veces pasa entonces listo usted robó y termina es uno denunciado por denuncia por injurio y calumnia porque usted me está diciendo que yo cometí un delito y usted no era el juez y usted no era un fiscal para hacerlo entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado tanto como hacemos las preguntas a como redactamos la decisión final si es por un tema por un tema delictivo en esa audiencia de descargos al trabajador entonces se le tiene que poner en conocimiento las pruebas que ya se le anunciaron y se le mostraron desde la citación para que él se pueda defender y aquí hay algo muy importante y es que las faltas por las que yo lo estoy llamando a los descargos son faltas que deben estar consagradas en el reglamento interno o en el contrato o en el código sustantivo tampoco puedo hacer que lo cité por una cosa y terminé preguntándole por otra es que por allá en diciembre nos enteramos que usted no eso ya pasó no podemos estar revolviendo cosas porque precisamente el derecho de defensa es eso que no te sorprendan con cosas en media diligencia y no tengas forma de defenderse y si nos ponemos en la posición del trabajador me parece que en ese sentido es muy sabia digamos pues la sentencia y en sí la filosofía del debido proceso entonces digamos que eso con respecto a los descargos en los descargos a la persona de otra manera se le dice listo a lo último la empresa con base en estos hechos y con base en todo analizará y se le comunicará una decisión la empresa tiene cuatro caminos digamos al tomar la decisión puede hacer un llamado de atención puede aplicar una sanción disciplinaria puede irse por el despido o también puede llegarse a la conclusión de que no hubo falta que el trabajador se defendió y logró demostrar que no hubo una falta entonces en esos casos pues la empresa también debe tener digamos la sensatez de decirle al trabajador y también en un comunicado igual que cualquier otro decirle terminado el proceso encontramos que no hay falta se da por cerrado el proceso disciplinario eso también es como el respeto pues por el trabajador que no se quedó una situación inconclusa y que no sabe qué va a pasar y también dentro de la oportunidad y dentro de la inmediatez pues que me que me exige digamos todo el proceso si yo tomo una decisión también con respecto a una suspensión o no llama la atención a un despido yo también le debo informar al trabajador que él tiene derecho a una segunda instancia que también es un principio constitucional ahí hay una discusión porque la corte en esa sentencia que le da pues como origen a todo este tema no dijo si la segunda instancia era obligatorio ante la empresa o es ante el juez laboral algunas empresas en el reglamento lo ponen que la segunda instancia es dentro de la empresa con el superior jerárquico digamos de la persona quien puso la sanción pero no creo que sea la filosofía de la sentencia porque hay casos en los que no hay superior jerárquico de esa persona puede ser el mismo gerente puede ser una empresa pequeña no tendría la obvisa y lo hay entonces digamos que ya la segunda instancia para esa persona podría ser la jurisdicción ordinaria laboral y poner la demanda a nosotros hay casos en los que insistimos en una empresa que la segunda instancia es la jurisdicción ordinaria laboral y ya nos pusieron una tutela porque nos violaron el debido proceso porque no dejaron que la segunda instancia fuera la empresa y después nos dio la razón dijo la sentencia no lo exige así y si usted no lo tiene reglamentado así entonces no tiene por qué entenderse de esa manera entonces es muy importante cerrar el proceso también con la inmediatez y con la y con la oportunidad pues digamos que exige la sentencia haciendo aquí una una notación ya muy especial cuando nos vamos para el caso por ejemplo del despido de la sustención porque también hay una exigencia y es que yo tengo que decir cuáles son exactamente las normas entonces que violé cuáles son los hechos que considero que violó porque yo cuando yo como empresa cuando ese trabajador me va a poner una demanda tengo la carga de la prueba de demostrar al señor juez por qué esa decisión fue justa porque me van a pedir o un reintegro si la persona tiene acción de reintegro o me van a pedir una indemnización entonces todo nos queda a nosotros como empresa por eso para los abogados es tan importante a veces acompañarlos incluso en la creación del proceso o en estas cosas en estos detalles porque es el insumo que nosotros vamos a tener para ir a decirle al juez mire señor juez aquí está todo lo que hicimos y fue una justa causa y no lo vamos no teníamos por qué indemnizarlo y le pedimos que no nos obligue a indemnizar entonces desde del principio al fin tenemos que tener un proceso bien hecho esa es como la la protección que también el empleador tiene que tener al momento de irse a atender un proceso un proceso bien hecho muchos procesos se caen ante el juez porque falló algo en el procedimiento que puede fallar también en el procedimiento y me parece muy importante que lo tengamos en cuenta en muchos reglamentos internos de trabajo hay como unos cuadros unas escalas de faltas y sanciones les dicen llegar en estado enveraguez por primera vez llamada atención por segunda vez suspensión y por tercera vez despido y el jefe se dijo despídanlo me parece horrible yo quiero que lo despidan y uno le dice no señor yo soy su abogado pero yo no lo puedo dejar hacer eso si el reglamento me dice que primero tengo que poner el llamado atención yo no me puedo saltar esos pasos que usted mismo estableció y llegar al despido se le cae por ilegal ahí es donde está lo que ahorita les decía una cosa es que el despido sea injusto pero otra cosa también es que sea ilegal incumplir con esos parámetros que estaban reglamentados en la empresa hacen que el despido sea ilegal y muchas veces también las empresas nos equivocamos porque no vamos al reglamento y miramos ese otro librito de recetas que tenemos de decir esta vez que rabia pero por primera vez le he dado solamente un llamado de atención no puedes hacer nada más ya a ver si para mí eso es muy interesante porque los que trabajamos los psicólogos lo que intentamos hacer es evitar que todo esto pase no lo que hacemos en gestión humana cuando hacemos elección cuando creamos mecanismos de convivencia de comunicación precisamente lo que estamos evitando es que este tipo de situaciones se presenten pero lo que yo te he entendido para ver si lo he comprendido bien es yo contraté una persona la organización tiene que tener unas reglas de juego claras y justas para todo el mundo desde el principio que esas reglas de juego casi siempre se le denominan el reglamento interno de trabajo que todo el mundo debe tener si lo lee o no lo lee por lo que te entendí es decisión del trabajador pero la empresa tiene que cumplir con que esté disponible accesible para todo el mundo y que se cumpla con la regla general de que todo el mundo conozca las reglas bajo las cuales nos vamos a relacionar y vamos a hacer aquí el trabajo si en el caso eventual de que observemos que hay una desviación respecto a esas reglas que las partes asumieron desde el principio cuando sucede esa desviación lo que te he entendido es el empleador tendrá que evaluar la pertenencia de avanzar o no de acuerdo a todas las circunstancias relación costo-beneficio etcétera con un llamado de atención con un proceso inicio de un proceso disciplinario y si decide avanzar con dicho proceso disciplinario esencialmente tiene que darle una serie de garantías al empleado para que sepa por qué se le está llamando exponga su punto de vista exponga sus evidencias y de igual forma el empleador exponga su punto de vista exponga sus evidencias respetando los tiempos la oportunidad la velocidad con la que se hagan las cosas el trato justo y ecuánime para cada una de las dos partes y eso tiene unas características que nos has descrito sobre cómo se debe hacer y eso es independiente de la conclusión a la que se llegue con el proceso disciplinario no interesa en ese momento pensar si hago el proceso disciplinario porque quiero despedir o no a la persona sino porque hay que hacerlo independientemente del resultado para eso es para que ayude a llegar al resultado no porque ya tengo una decisión per se asumida y cuando todo eso se da y se da de forma adecuada y en el caso eventual que se llegue a una de esas conclusiones en las cuales la empresa diga no concluimos que hay suficiente evidencia para demostrar que efectivamente hay una falta y ya se pasa a una decisión que lamentablemente sea por ejemplo un despido ¿cómo se debe hacer ese proceso? ¿qué características debe tener ya el despido que se tomó la decisión de hacer basado en todo este proceso disciplinario que se llevó a cabo? Bueno si la empresa ya después de reunir como todo las pruebas y ya decir no queremos estar con esta persona tiene que mirar pues puede a veces pasa que dicen vea no me voy a enredar con el proceso no me voy a enredar con la demanda mejor le indemnizo es un camino completamente válido y uno como abogado a veces tiene como la responsabilidad como te decía ahorita de decirle vea los pros y los contra de tomar la decisión son estos a veces también la empresa dice no importa me meto en el proceso porque quiero dejar el precedente que esto aquí no voy a volver a pasar también pasa perfecto la forma de formalizar esa decisión es a través de una carta de terminación del contrato con justa causa diciéndole al trabajador usted incurrió en estas faltas nosotros normalmente hacemos unas cartas muy completas porque hacemos como un recuento también de lo que pasó porque es importante eso y te lo digo yo que trabajé en la rama judicial ya del otro lado al momento de estar como juzgando situaciones como que cuando el juez se siente a leer claro que en este caso ya todo es virtual y todo es en oralidad pero cuando el juez mira como las pruebas desde la carta de despido se hace una idea de todo lo que pasó de ahí para atrás entonces pasó esto se le llamó los cuales se hicieron con toda la formalidad de la ley se le respetó su proceso y la empresa encuentra que usted incurrió en esta y en esta parte no es que sea obligatorio incluso poner los artículos que el artículo tal literal b numeral c no es cuál es la falta y por qué es un incumplimiento de sus obligaciones y contra qué atenta pues digamos dentro del reglamento o de la ley o del contrato de trabajo esa carta se le debe notificar al trabajador recomendaciones ya para ese momento porque ocurre y vamos a pasar aquí un tema también del momento como de la liquidación de las prestaciones y cuáles son los derechos entonces que surgen para el trabajador que es uno de los temas que vamos a tocar al momento de la terminación del contrato entonces como si hay una justa causa y la empresa no quiere pagar la indemnización y quiere digamos meterte en una eventual demanda porque el trabajador demanda sí o no tiene tres años para hacerlo adicionalmente le tiene que pagar su liquidación de prestaciones sociales inmediatamente porque me ha pasado que la empresa dice no, hay empresas que creen que hay un término no, entonces yo tengo treinta días para pagarle la liquidación no, es que yo tengo quince días incluso lo escriben lo pactan pero eso no es válido a mí el artículo sesenta y cinco del código me dice inmediatamente termina el contrato hay que pagar todos los derechos laborales del trabajador a veces puede pasar que es el mejor el que me renuncia y yo no tengo tiempo yo tengo que decir no, tengo que ver si está el día si tengo que escoger para decir algo tengo que ver si le debo plata a comisiones de horas extras pues me puede hacer la liquidación bien pero en general y he visto de una justicia de quince días de salario como si hubiera una sanción moratoria porque el juez puede decir si usted ya tenía clara de la decisión usted ya tenía que tener todo listo entonces ese mismo día usted le tiene que pagar la liquidación final de prestaciones sociales al trabajador hay un tercer escenario que ya puede ser un mutuo acuerdo que el empleador diga y lo recomendamos la verdad muchas veces y ya digamos que al margen de los procesos disciplinarios es más decisiones que tiene que tomar la empresa si quiere terminar un contrato de trabajo entonces uno dice igual lo van a indemnizar no hay una justa causa porque es que también ocurre no necesariamente tiene que ser porque el trabajador incurrió en una justa causa o en una falta que el empleador quiere dar por terminar la relación laboral por alguna razón entonces bueno lo vamos a indemnizar que tal explorar un mutuo acuerdo porque el mutuo acuerdo digamos que la persona no queda despedida también poniéndose uno de parte del trabajador si fue la empresa la que decidió terminar mi contrato de trabajo por la razón que sea en esos casos ni siquiera hay que justificar por qué o sea la ley no me obliga cuando yo voy a indemnizar a una persona a decirle y le tengo que decir la razón muchas gracias por tu servicio la empresa decidió dar por terminado unilateralmente el contrato con la indemnización de ley cuando llaman a pedir referencias de pronto a esa persona pues también es mejor ustedes lo saben más que yo desde gestión humana y desde como esa parte ya humana pues de la finalización de la relación laboral decir no se llegó a un acuerdo con la persona porque de pronto puede quedar un manto de duda fue despedida eso no suena eso no suena bonito pues o sea de pronto y ustedes más que yo lo saben entonces uno puede decir al trabajador igual te vamos a indemnizar pero hagamos un mutuo acuerdo en el que nos declaramos a paz y salvo y no quedas despedido esa es otra opción se hace una FICA que es como una transacción mediante la cual como empresa nosotros también nos aseguramos uno no puede asegurar que una persona no lo va a demandar pero por lo menos digamos que aminora mucho el riesgo en una demanda porque uno dice no con esa suma que se le dio que ya no es indemnización sino como una bonificación por retiro y segura pues que muchas empresas que nos acompañan hoy lo han hecho o lo han oído mencionar entonces con eso quedamos digamos que tranzamos cualquier diferencia de derechos inciertos yo no puedo hacer transacciones ni conciliaciones sobre derechos ciertos como la seguridad social como el salario como las prestaciones eso no es negociable pero hay derechos inciertos que trabajé unas horas extras que no me dejaban de unas cosas que unos dominicales que no tengo que probar si los trabajé o una indemnización uno ahí digamos que aprovecha y como que termina de una manera más pacífica la relación laboral y es otra forma de terminar el contrato es una forma válida gracias Clara te cuento que hay un montón de preguntas nos han estado viendo en promedio 200 personas muchas gracias a quienes se han unido a esta transmisión y por apoyar esta iniciativa de Prax de crear un canal donde todos podamos aprender mejores prácticas en gestión humana seguridad y salud en el trabajo para que tengamos organizaciones productivas y saludables entonces voy a dar paso a resolver alguna de estas preguntas que nos están planteando acá por ejemplo Claudia Fernanda Murcia nos dice cuando no está reglamentada la segunda instancia en la empresa y se apela a la decisión y deba ir al juez laboral ¿cómo debe proceder el empleador? en ese caso el trabajador es el que debe contratar un abogado y ir a demandar ante el juez laboral y ya el juez laboral admite la demanda se la notifica la empresa y ya la empresa ahí entra a defenderse sobre la legalidad de la sanción que puso o del despido perfecto James Martínez nos dice también ¿quién debe realizar un descargo en una empresa? ¿es obligatorio que esté un abogado en un descargo? mira esta es una cosa que me la preguntan mucho y a veces uno como por darle tanta formalidad y meter un abogado en la diligencia es peor te lo digo porque a mí me han dicho usted nos puede acompañar en los descargos pues claro y uno y uno lo puede hacer pero cuando el trabajador de un abogado se previene más entonces puede que no sea tan espontánea ya como su declaración porque le da miedo o sea los abogados en esos casos a veces resultamos como contraproducentes a no ser que sea una cosa muy compleja pues que no diga si necesitamos urgente pues que el abogado esté pero entonces también se presta para que el trabajador diga entonces yo también quiero estar con mi abogado y para que enredar digamos todo un proceso por una situación de esas los abogados estamos más tras bambalinas en esos casos para ayudarles a hacer el proceso para ayudarles a tomar la decisión conforme a lo que pasó en los descargos pero siendo tan visibles el trabajador se siente en desigualdad y tampoco es la idea vale Gina Marcela Velázquez nos pregunta ¿qué se debía hacer si el empleador lleva más de un mes sin pagar la liquidación? ¿qué se debía hacer desde el punto de vista del trabajador o del empleado? pues el trabajador reclamar el empleador no debe reclamar a veces las personas optan pues digamos por mandar como un escrito como un derecho de petición vea por favor procedase con la liquidación hay otros trabajadores que llegan hasta el ministerio del trabajo lo que pasa es que hoy el ministerio prácticamente está cerrado pues al público es muy difícil acceder entonces porque normalmente lo que hacía la gente era irse para donde el inspector del trabajo y ponerle la queja literal señor inspector esta empresa no me ha pagado mi liquidación puede que haya unas razones por las que la empresa también puede demostrar que es de buena fe la sanción moratoria que yo les mencionaba ahorita y vi ahorita en una de las preguntas que se menciona en el artículo 65 no es una sanción que se aplique de manera automática si yo como empleador puedo justificar por qué no he pagado puedo decir no es que no es la situación económica desde ya las anticipo que no es una digamos una razón pues porque el trabajador es el único que debe cargar como con las consecuencias de una situación X pero si puede ser no he pagado porque estoy esperando consolidar de pronto unas nóminas para ver si le debo unos pagos que se aclaren unos pagos de unas comisiones o de unas horas extras y puede tardarse unos días pero siempre y cuando yo tenga como forma de acreditar que es por eso y no por negligencia del empleador porque es un derecho del trabajador el pago de sus prestaciones sociales a la terminación del contrato de acuerdo Clara nos pregunta Claudia Arboleda ¿el mutuo acuerdo también debemos indemnizar? Muy buena pregunta no es una indemnización como tal porque técnicamente no es un despido es una forma diferente de terminar el contrato que es un mutuo acuerdo entonces el mutuo acuerdo como tal no lleva la indemnización pero que compañero nos volvemos a unir del mismo link porfa que ya se va a acabar este y para concluir con el bloque de la clase y unas preguntas adicionales nos conectamos porfa al mismo link bueno antes de continuar con el video porfa vamos a llenar la asistencia se las estoy dejando en el chat por favor bueno compañeras porfa me llenan me llenan la asistencia se las estoy dejando aquí en el chat para que lo tengan presente ¿listo? ahí está ahí está en el lado derecho del chat o si están desde un computador en el lado derecho de la pantalla ahí estoy volviendo a enviar el link de la asistencia ¿listo? para que pues Isamar tenga el respectivo control de la de la clase ¿listo? entonces vamos a continuar con el video y rematamos la indemnización pero ¿qué se hace normalmente? se paga una bonificación normalmente del mismo valor de la indemnización que le hubiera tocado o un poquito superior para que la gente también se motive como a firmar el mutuo acuerdo porque así la empresa de verdad que queda más tranquila con que es muy poco probable ya que la demanden si a mí como abogada me llega un trabajador con una transacción en la que ya declaró pasisalvo a cambio de un valor yo es que voy a demandar ¿cierto? entonces el mutuo acuerdo digamos que impide un poquito las demandas se le da una bonificación por retiro en estos días estuvo el caso de una empresa que fue el trabajador el que le dijo a la empresa me quiero retirar pero ayude a irme porque hubo unos cambios digamos estructurales y no se acomodó pero la empresa también decía pues le queremos dar algo o sea no queremos que se vaya manigmasivo así sea el que esté manifestando la voluntad de irse listo si hace un mutuo acuerdo por un porcentaje inferior a la indemnización y las dos partes quedan tranquilas quedan contentas y es una forma también de hacer pero entonces aquí hay algo muy importante en la liquidación final de prestaciones de esa persona que se fue por mutuo acuerdo el concepto de indemnización ya no se llama indemnización así le habíamos dado incluso el valor de la indemnización se llama bonificación no salarial por retiro ¿por qué es importante esto? porque para efectos de retención en la fuente tienen un diferencial entonces para que en su momento cuando le estén haciendo también se conversen con la parte contable para que tengan claro la erogación económica en ese caso ¿por qué concepto salió? Sara Beltrán nos pregunta si de entrada se detecta que un empleado llega embriagado ¿se puede suspender sin hacer descargas? la recomendación es que no o sea se puede suspender de prestar el servicio porque puede ser peligroso que preste el servicio en esas condiciones pero para tomar la decisión suspender es algo muy muy delicado porque y parece que fuera sencillo pero es que le estamos dejando de pagar salarios cesantías intereses a las cesantías vacaciones por el tiempo que la persona dure suspendida entonces tocar el salario es muy delicado y como empleadores no debemos hacerlo ni podemos hacerlo unilateralmente tenemos que adelantar el proceso precisamente para demostrar que ese señor si está bajo los efectos del alcohol porque si no no hubo prueba no hubo forma de que él controvertiera la prueba y le estamos tocando el salario y el salario es sagrado mejor dicho yo ahí me atrevo a añadir una una opinión por mi especialidad en seguridad y salud en el trabajo y es que hay que entender también que que llegó a ser el trabajador en estado de embriaguez porque si es un trabajador administrativo que llegó a la organización bueno ahí digamos que los riesgos de que esa persona esté laburando cada vez son menores pero si usted llega embriagado o a operar una maquinaria pesada o a operar un rastro de servicio público digamos que por lo menos lo que indica cualquiera que sea legal el derecho a la vida y hay que proteger a nuestros usuarios y hay que proteger a las personas que están al interior de la organización ahora ya jurídicamente no se entiende nada como la forma más adecuada pero es de seguridad ¿no escuchan nada del video? Sí profe pero lo que pasa es que estaba aquí con el micrófono en alto y no se entendía ah porfa que cierren el micrófono porque hace interferencia con la clase se escucha todo el ambiente allá ¿no? en el trabajo prevalece el cuidado y prevalece cuidar el bienestar de toda la comunidad con la cual nosotros trabajamos en esos casos Clara ¿qué experiencias has tenido? ¿cómo se manejan ese tipo de situaciones? Pues normalmente obviamente se impide que la persona preste servicio me ha tocado mensajeros que llegan en esa situación y obviamente la empresa apenas se percata inmediatamente casi que le quitan las llaves de la moto porque es un peligro que esa persona ni siquiera para devolverse para la casa no se debe exponer en ningún momento al riesgo a veces se espera que la persona se quede en la empresa o se le contrata un transporte para que lo lleven se aseguren porque ese día no puede prestar servicio y se adelanta el proceso disciplinario dentro del cual se le descontará ese día que no trabajó pero previo proceso disciplinar ok muy bien se nos fue el tiempo acá rapidísimo ya son las 2 y 57 intentamos resolver la mayor cantidad de preguntas posibles bueno estimados compañeros del video logramos rescatar muchas o mejor dicho varias cositas en especial cuáles primero el procedimiento legal que se debe seguir para despedir a un trabajador sí primero que todo ustedes han visto que ese procedimiento no es a capricho no es antojo del empleador todos y cada uno de los principios que nosotros analizamos en esta clase de hoy y que era pues obviamente el ítem determinación de este módulo se tienen que seguir cuál es la consecuencia en caso de que el trabajador o el empleador diga si mejor omita estos pasos va a hacer que ese despido quede infundado y tenga que pagarle una indemnización por despido sin justa causa indemnización a veces que es supremamente morosa costosa porque va a tener en cuenta el lucro cesante el daño emergente todo lo demás entonces pues es importante que ustedes tengan en cuenta eso de momento mis estimados compañeros nosotros hemos terminado pues y agotado todo y cada uno de los contenidos programáticos de la materia todo pues lo que se tenía que impartir lo hemos analizado no sé si ustedes tengan alguna pregunta adicional o que quieran saber si me preguntan por las notas las notas la otra semana y Samar se las va a pasar el taller de esta clase se los voy a pasar hoy va a ser una encuesta de google docs yo les paso el link y ustedes lo que hacen es responder la encuesta en línea listo eso es lo que es el taller no sé si tengan alguna pregunta algún tema en el que quieran ahondar algo que quieran ustedes pues de alguna u otra manera conocer más a fondo pues a modo de concluir pues todo el módulo como tal ¿alguna pregunta como tal compañeras? profe si disculpa yo es que me tocó salirme un momentico porque estaba teniendo una llamada del trabajo ¿dijiste por favor? no les estaba diciendo que si tenían alguna otra pregunta pues respecto a todo el tema que acabamos de ver que hemos agotado todo el contenido programático de la materia que si hay algún tema en el cual quisieran ustedes ahondar algo de lo cual les quisiera les enviar a documentos no sé algo adicional por mi parte no profe por mi parte no todo lo del módulo quedó totalmente comprendido desde el inicio hasta el final todas estas cuatro plazas sí profe sí profe quiero tener una pregunta sí claro claro digamos en parte una persona un ejemplo que tenía una enfermedad digamos de las manos túnel de escarpio y aparte de eso depresión ansiedad y le dio por renunciar no hacía la nada pero renunció pues sin saber por su motivo de depresión puede volver a la empresa a solicitar de que los reintegren pues realmente si renunció por voluntad propia y la vacante ya está ocupada pues obviamente no hay posibilidad de reintegro otra cosa muy diferente es que su despido se dé en circunstancias de una enfermedad laboral comprobada sí me hago entender otra cosa muy distinta es que yo nunca me haya hecho un examen haya renunciado y ya bueno dejé ahí a mí me pagan mi liquidación mis cositas y me voy pero yo después me enteré que estaba enfermo yo no puedo retrotraerme mi decisión y decir oiga vuélvanme a contratar cuando ya muy posiblemente esa vacante esté ocupada y la renuncia haya sido de manera unilateral o la terminación del contrato de trabajo fue de forma unilateral ¿ok? Ah ya listo entonces pues no teniendo más preguntas hasta el momento entonces pues les deseo un feliz resto de fin de semana que me les vaya muy bien y les estaré enviando el taller para que ustedes pues sepan las notas de este módulo listo de todas formas yo recibí todos los talleres de ustedes no se preocupen muchos me preguntaron ay que pues si ha recibido mi taller el correo si los he recibido todos listo para que no vayan a pensar que es que no se han revisado ni nada sino pues también por cuestión de tiempo ya en la semana pues laboralmente siempre me ocupo un montón entonces es que estén muy bien y que pasen un buen resto de días listo profe y envías para donar la asistencia o no si ya la envié ya la envié no es más mire tengo la voy a enviar otra vez mire ahí en el lado derecho ya la puedo visualizar ya ah bueno listo perfecto bueno pues hasta luego